Para lograr un embarazo y partos saludables, es fundamental que las parejas planifiquen cada hijo que deseen tener, por lo que el Issste exhorta a la población derechohabiente a acudir a sus clínicas antes de concebir para reducir riesgos de enfermedad y muerte por complicaciones. El objetivo de llevar un buen control del embarazo por un profesional y hacer uso de la tecnología para diagnósticos más tempranos es mejorar la expectativa de vida y salud de las mujeres, evitar complicaciones, transmisión de infecciones, partos prematuros y malformaciones en recién nacidos. Una vez que la mujer se embaraza, deberá acudir mensualmente al control prenatal con el ginecólogo, mínimo ocho consultas, con el fin de detectar a tiempo alguna alteración y tomar medidas para evitar futuras complicaciones. También es importante que cuente con todo su esquema de vacunación, incluida ahora la vacuna contra el COVID-19, ya que el embarazo genera mayor propensión a adquirir infecciones de cualquier tipo. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México